La decisión y voluntad de la Presidenta de la República, no solamente combatir y enfrentar esta lacra que afecta al dinero de todos los peruanos, sino también caminar conjuntamente con la Contraloría y los organismos constitucionalmente autónomos para bajar sustancialmente los índices de corrupción en el Estado. El año pasado, 25 mil millones de soles se perdió por concepto de corrupción, en una medición independiente de la propia Contraloría. Eso no puede ocurrir este año. Es una ofrenda al Perú y a todos los peruanos. Nosotros estamos, por ejemplo, implementando los controles en lo que respeta al personal. Estamos convocando personal altamente calificado, estamos revisando todos los procesos. El extrave de obras tiene que ver mucho con obras que han marchado con corrupción. Estamos reformando todo el sistema de adquisiciones del Estado para que sea más transparente. Les voy a dar un ejemplo. En el tema de la propaganda del Estado, la PCM, la propaganda se ha aprobado, los lineamientos específicos y la propaganda se va a dar a todos los medios de comunicación y no solamente a algunos o de alguna localidad del país. Porque lo que necesita el Estado es comunicar, comunicar objetivamente y respetando, por supuesto, la independencia de todos los medios de comunicación. Sí, ha sido, hemos visto, ha sido una sesión extraordinaria sobre Puno. Cada ministerio ha puesto los planes y programas de desarrollo de esta región y pronto la presidenta de la República va a hacer anuncios muy importantes para Puno que van a significar el despegue de de esta región porque acá lo que falta es desarrollo. Acá lo que falta son decisiones del Estado para destrabar órganas. Lo que quiere Juliaca es su agua y desagüe. Lo que quiere Puno es la limpieza y descompatación del Titicaca. Entonces, hemos organizado un conjunto de obras y de acciones y decisiones políticas que se comunicarán oportunamente y van a tener alto impacto en el sur de Puno. ¿Por qué motivo la presidenta Boluarte todavía no se repone fecha al momento en el que va a declarar a la Fiscalía de la Nación a que se ve en la vida sobre las muertes durante las protestas? ¿Por qué motivo no se hace esta reunión en Palacio de Gobierno? En primer lugar, la presidenta Boluarte ha manifestado la más amplia colaboración con la Fiscalía de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. En segundo lugar, creo que todos los peruanos y todas las instituciones debemos defender aquello que se llama la institucionalidad de la Presidencia de la República, que de hecho sea de paso ha estado tan venida menos con el uso indigno de esta alta majestad del Estado. Entonces, lo que la señora presidenta, como corresponde a ley, está coordinando el respeto a esta institucionalidad y entiendo que esa declaración se va a efectuar en los próximos días. Esa es lo que se está solicitando, que se lleve a cabo en Palacio de Gobierno, o de manera virtual. Esa es la única solicitud, podría dar las declaraciones en Palacio de Gobierno como corresponde, o de manera virtual. Simplemente se trata de eso. El Ministerio Público establecerá la fecha que ellos consideren adecuada. La presidenta va a asistir y va a declarar según las condiciones que establece la ley para su alto rango. ¿Qué acciones van a tomar por parte del Ejecutivo? Apoyarlos, entender los reclamos que ellos realizan, pero también hacer una invocación para que esta, digamos, relativa paz que se ha conseguido en el país perdure. Hoy día vengo a una reunión con los exportadores, hemos estado reuniendo con los sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil y todos, absolutamente todos, quieren paz y tranquilidad en el país. Entonces, vamos a asegurar ese derecho. ...con Chile, que está militarizando, toma ahora de Chile, de militares, de militares, de militares, de militares con el Perú. ¿Cuál es la respuesta del Perú? Ellos lo hacen por el tema de inmigrantes y también de delincuencia. Desde el Perú va a haber una respuesta, van a tomar una decisión. Tomamos nota de las decisiones del Gobierno de Chile y la Cancillería dirá lo conveniente. No podemos intervenir en las decisiones de ningún Estado. ...de la policía y también las fuerzas armadas juntas de esta próxima y programada toma de Lima. Bueno, no va a haber ninguna toma de Lima, eso lo aseguro, como Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos. Muchísimas gracias.